Aún antes de hablar tu voz podía oír Ha sido tan bueno para mí Antes de respirar sognaste tu aliento en mí Ha sido tan bueno para mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Cuando enemigo fui tu amor luchó por mí Ha sido tan bueno para mí Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve Tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición No hay sombra que no alumbres Monte que no alumbres Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres No hay sombra que no alumbres Me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Tu amor me envuelve, me envuelve, me envuelve